Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una pelea de dos razas. Que son dos razas iguales, pero están en diferentes bandos. Este es el plan. Primero llamaremos a un guerrero. Como lo pueden ver en la pisa de arriba, la hacha, le daremos ahí. Y iremos a atacar la primera torre que, como pueden ver, ya la han alzado. Y pues, mi plan es que esos guerreros huyan. Y después, cuando me vengan a atacar, yo los iré a atacar con ese único soldado y pedirle los refuerzos. Después de eso me retiraré hasta mi estatua y de ahí controlaré a mi guerrero y pelearé contra esos monstruos. Y con ayuda de mis arqueros defensores de la estatua, podremos derrotarlos. Después de un tiempo de batalla, lograremos pedir refuerzos. Y con eso derrotaremos al ejército, al primer ejército de nuestro enemigo. Y pues, ese es todo nuestro clan. Y como pueden ver, ya ha empezado la primera fase de nuestro clan. Ya se han retirado, pero han elegido un zombie para que peleen conmigo. Así que, eso no es nada para un soldado como este. Y como pueden ver, ya estamos pidiendo los refuerzos. Mientras mis mineros siguen picando. Y esperemos que la fase 2 de nuestro plan maestro aparezca. A ver, el segundo plan... Bueno, la segunda fase de nuestro plan es que nos vengan a atacar. Y como pueden ver, nos vienen a atacar. Y miren, ya nos revientan. Pues hay que decirles que nos retiremos. Y ahí va nuestro soldado. Y la tercera fase de nuestro plan será controlarlo y pedir los refuerzos. Mira, como pueden ver, ya están mis arqueros defensores listos para la batalla. Y ya están disparando. Así que yo voy a controlar a mi guerrero y lucharé contra estos bestias. Como pueden ver, son de la misma raza, pero de distintos bandos. Y miren, mis arqueros son de mucha ayuda contra estos. Y ya pedimos los refuerzos. Y ahora sí, acabaremos con ese ejército malvado. Y dato curioso, los mineros se quedan a pelear, como pueden ver. Deberían estar picando sus minas, pero no. Están en un montoncito, como pueden ver ahí. Y pues miren, nuestro plan ha sido perfecto porque ha salido muy bien. Y hemos destruido el ejército del enemigo. Y miren, ya están peleando por acá otra vez. Bueno, ese plan... Bueno, aquí concluía la fase del plan, pero no creí que fuera a llegar así. Así que... Bueno, el segundo plan, el plan B, será... Pues nada más y nada menos que destruir a estos enemigos y llegar hasta la estatua final. Para poder... Para poder derrotarlos. ¡Ay, Dios! Esto se está poniendo cada vez más feo. Miren al minero como... Al minero enemigo como Bleu. Esto se pone cada vez muy feo, ¿eh? Y pues nada, a seguir con nuestro plan maestro. Este será un buen momento para decidir que te suscribas, dejes tu like, comentes. Entonces, ¿qué tal te pareció este video para poder ganar esta batalla más feroz? Y miren, en nuestros guerreros, solo uno está al 100% de su capacidad de batalla. Los demás están a punto de morir. Y pues como pueden ver, uno ya va a morir ahorita. Ya casi muere, de hecho. Los mineros están intentando pelear por su patria. Y... Pero no lo están logrando. Miren, ahí vienen los refuerzos al 100%. Como siempre. Y... Esta explosión fue de un gnomo que vimos al principio. Es como un tipo gnomo que tiene dos bolas. Y una cola con una bola atrás. Eso hace que explote y nos queme. A nosotros, o sea, el enemigo no lo queme. Pero igual... Es igual. Él dura solamente un disparo de esos, así que... Podemos seguir con nuestro plan maestro. Ahora sí, viene lo mejor de lo mejor. La destrucción de la estatua. ¡Vamos! ¡Destruyan la estatua! ¡A él! ¡A él! La estatua, miren cómo está. Bueno, pues gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campanita, comentar y dejar tu like. Y dejarme en los comentarios qué te pareció este video. ¡Hasta pronto!